Bueno, pasamos de inmediato acá a nuestro estudio, ya nos acompaña Solanche Camaño, quien es secretaria del sindicato número 2 de Achipato, la siderúrgica. Solanche, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Solanche, han sido semanas bien álgidas para las y los trabajadores, bastantes cosas han ocurrido dentro de las últimas 24 horas, pero vámonos de inmediato al grano. Tenían una comisión especial que se estaba realizando acá en el gobierno regional del Bío Bío, parlamentarios y parlamentarias, para analizar la situación de fondo de la siderúrgica. ¿Qué podemos comentarle a las comunidades de lo que emanó de esa reunión? Esa reunión para nosotros fue súper positiva. Contamos con el apoyo del 100% de los participantes que estaban en la comisión. Estuvo también nuestro gerente general, don Jean Paul Soré. Estuvo don Eduardo Carrasco, que también es de la administración y abogado de la compañía. Se transparentó para tranquilidad a los trabajadores, como muchos preguntaban, cuál era la posición de la administración. Le pusieron claramente, estaban con los trabajadores, por esperar entregar el informe hoy, antes de las 24 horas, a la comisión. Y en el fondo, esperando que todo esto salga adelante y que la comisión vuelva a... O sea, en el fondo rectifique y nos da el 25 a nosotros y el 33 a molico. En el fondo es eso. Y entendiendo también, dando un contexto para ustedes que nos están viendo, si recién se está enterando de esto, es la situación de la tasa arancelaria que se le está solicitando. Por supuesto, a esta comisión de antidistorsión es comisión que eleva un documento, lo presenta a la presidencia del Poder Ejecutivo y de ahí emana, por supuesto, el Ministerio de Economía la decisión. Dicho eso, bueno, durante la mañana y haciendo este paréntesis, ¿hubieron algunas situaciones en la rotonda de Guachipato, Solange, con respecto a trabajadores detenidos por participar estableciendo la ley de desórdenes públicos? Creo que son cinco trabajadores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es la situación? Sí, efectivamente son cinco trabajadores de la compañía, colaboradores nuestros, que en cuanto nosotros tuvimos la información, enviamos rápidamente a una abogada, también estudiaron dirigentes sindicales, no tengo entendido. Perfecto. Y estuvieron con ellos, los acompañaron, les llevaron las cosas que ellos necesitaban, comida o si había algún medicamento. Perfecto. Estuvo la abogada presente ahí y nos confirmó que fueron liberados, no tuvieron problemas de trato ni nada, sino que más que nada fueron detenidos por disturbios en la vía pública. Perfecto. Pero está todo controlado y entendemos también que es parte de un proceso de angustia y seguridad de los trabajadores y de lo que nos pasa un poco a todos, porque en el fondo ellos sienten que pasan los días y no hay certeza y tenemos que hoy en día en realidad tener muchísima paciencia para lo poco que nos queda de espera, pero no van a dejar de marchar claramente porque están en libertad de hacerlo y nosotros apoyamos las marchas de manera pasiva, pero claramente también entendemos que cada uno expresa de la manera y hoy por hoy la situación emocional de los trabajadores es complejísima. Sí, es compleja. Hemos visto también a través también a los equipos de comunicaciones de los sindicatos agradecer también la gran disposición por informar. Claro, hemos visto la asamblea, yo personalmente, y claro, se refleja una gran preocupación con respecto a los puestos de trabajo. Si bien aquí hay antecedentes, pueden haber aristas económicas, políticas, industriales, hay puestos de trabajo, familias detrás, son más de 20 mil empleos directos e indirectos que están esperando esta salvaguardia, que están esperando que este 25% y famoso 33% Solange. Y bueno, ha habido avances también, visitas de dirigentes, el mismo sindicato número 2, representado por Fernando Orillana, ayer en La Moneda, ¿cierto?, conversando con los ministros y la ministra del Trabajo también, entendiendo la principal preocupación. Bueno, el ministro Marcel también dijo que tenía que involucrarse más a la siderúrgica y bueno, así lo ha hecho también establecer. Durante esta jornada entonces se presentará esta comisión y bueno, esperar el plazo que el ministro Grau, también lo establecía ayer, es de una semana para los resultados. Así es, una semana para los resultados y tenemos fe y confiamos en nuestro gobierno. Desde el inicio no han entregado apoyo, pero como hemos dicho antes, la espera ha sido muy larga. Ellos han entendido y creemos y tenemos fe en el fondo que esto se resuelva de buena manera, porque como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto no es solamente económico, es social, es político y todos tenemos que trabajar en función de cuidarnos, apoyarnos como habitantes, trabajadores y como seguridad nacional en el fondo. Solán, por último, la semana pasada conocíamos la lamentable noticia, 105 personas despedidas de una empresa contratista. ¿Ha cambiado eso? ¿Se han informado de más despidos? ¿Qué nos puedes comentar? Hasta el minuto nosotros no hemos sido informados de despidos masivos en la compañía. Hemos conversado también como sindicatos, ambos sindicatos con la administración, le hicimos ver de que los tiempos y la crisis, si bien es súper grave, no podemos seguir agravando aún más antes de tiempo la situación. Ellos dijeron en tres meses, en tres meses, y por otro lado tenemos la respuesta de la comisión, se supone que a menos de diez días, entonces debiéramos esperar, le sugerimos esos plazos para tomar decisiones más drásticas en función de lo que la comisión determine. Pero que antes creemos que es complejo. También igual se entiende que la compañía tiene procesos y contrataciones que tienen que ver con procesos puntuales que se acaban los contratos, o para lo que fue encomendado, son temporales. Pero nos entendieron también y dijeron que efectivamente no iban a haber despido masivo ni nada, que se iban a abocar al 100% con este informe, entregarlo hoy, y ahora tener mucha paciencia al resultado que esperemos que sea positivo para todos. Así es, entonces ahí también entendiendo, dando respuesta a algunas de las interrogantes de los trabajadores y trabajadoras, por supuesto el futuro y también el compromiso de parte de la compañía, la cirúrgica, entenderlo así. Solange Camaño, muchas gracias por haber estado con nosotros. Solange Camaño Alfaro, secretaria del sindicato número dos de Guachipato, informando, recién salido del horno, como se dice, de lo que ocurrió ahora en el gore Bio Bio. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente en sus casas.